¿Qué es el perfil de egreso para un profesional? El primero nos permitirá abordar el plan de estudios y el tercero cómo se representa ese plan de estudios en una malla curricular que generalmente es como el mapa en el cual el estudiante encuentra la guianza necesaria para entender y comprender el proceso de formación que va a realizar durante cuatro años y medio o cinco. De manera que en el encuentro del 18 y el 19 cada uno de ustedes como embajadores pueda abordar estos mismos temas con sus compañeros.